Mi canción Nació Morena en una noche lunar Su madrina fue la arena y su bendición el mar No es azul como las aguas, la sangre que le dio el mar Es roja como el coral y ardiente como una fragua Es roja como el coral Es ardiente como una fragua Es roja como el coral Y ardiente como una fragua En su piel rustico cuero Vibra mi tierra querida Y en su alegre flauta rima Un silbido marinero Cumbia de tuna porteña Oración de pescadores En la piel de tus tambores Y 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 en la piel de tus tambores